Es una tortilla que salió maravillosa. Sí, tenés muchos seguidores. ¿Y cómo surgió esto? ¿Siempre cocinabas, Mex, o arrancó ahora en pandemia? Sí. No, no, cocino de hace tiempo. Cocino, cocino algunas cosas. Claro. Voy aprendiendo también. Le pregunto a Calabrese o a algunos cocineros. Me van diciendo cosas. Tenés buenos gurús. Sí, sí, sí. Y tampoco tengo una ambición de nada de eso. Fue una idea de mi hija Violeta. Violeta. Que me dijo, tenés que empezar a hacer cosas en Instagram. Bien la Violeta. Y dije, sí. Y dije, ¿qué? Es raro. Desnudos. Desnudos, te dijo. Dijo, no. Desnudos, no. Bueno, pero la sensación es esa. Desnudos. Es eso. Y bueno, me empezó a gustar el exhibicionismo, digamos. Y entonces, empecé a hacer esta cuestión y ella me lo edita. Ah, bien, eso es una audición. ¿Cómo anda la relación con Lila, tu nieta? Muy bien, esperando verla. La veo día a día crecer por un Zoom. Porque el bebé crece rápidamente, ¿viste? En minutos se modifica. Estoy, mirá, te voy a mostrar. Dale, mostrame. Ay, te quiero, mostrame. Estoy esperando acá. Ay, mirá. Ay, mirá. Ay, mirá. Inspirando a Lila. Esa es la realidad. Muy bien. Y también hiciste una canción, Mex, en esta cuarentena. Si compuse alguna canción. Sí. No. ¿Querés que te cante una canción? No, pensé que había una en la cuarentena en tus redes que decía, Vuelve Cuaco a cuarentena. Cuarentena. No, cuarentena. Es una boluda. No. 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 No, no, no era. No, no soy yo. No era. Era Palito Ortega. Era Palito, ahí está. Era Palito. Claro. Era Palito. Yo me quedé con algo. De mi generación. Sí. Me gustaría, me quedé con una inquietud. Cuando vi la hamaca de Lila, si la llegó a estrenar, porque es muy bebita, tiene nueve meses. Qué golpe, Lula. Y en marzo. ¿Querés que llore? ¿Querés que llore? ¿Querés que llore? No querés quebrar, no querés quebrar a Pobre Mex. Yo es todo, lo quebraste. Hace tres meses que no veo a mi nieta. Claro. Es el momento más importante, este recorrido de estos cuatro. Tiene ocho meses. Es el momento que empieza a conocer al prójimo. Es el que identifica, que sabe que ese va a ser el que lo va a llevar a un norte. Y no sé cuándo la voy a ver. Y es el momento. Es desesperante. Sí. Lo que no quiero... No jodas. No, no. No quiero meterte ficha, pero parece que la abuela la está viendo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Grave denuncia! ¡No! ¡Qué bombazo! Tranquil. Desarrollado. No, no, no. Era un chiste. No, no. Era un chiste, Mex. No, no. Mexi está... Standriver. Mandá a alguien a cubrir eso. Está... Sí. Ampliaré. Escuchame, ¿estás pasando solito? ¿Cómo es la situación de la cuarentena? ¿Hay alguna compañía? ¿Algún perrito? ¿Algún gatito? ¿Algún pajarillo? Hay una gata. Ah. ¿Qué se llama? Me saqué sombrero porque me corté mal el pelo. Me lo corté en vivo. Sí. Con, mirá. Con un tutorial. Ah, qué bien. No funciona. No. No funciona. No, no. Hice un vivo de Instagram. Sí. Y con una... Con Eli, con Elizabeth. Sí. Que es una gran... Quien nos peinaba en graduados. La China. La China. Maravilloso.